Muy buenas señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo me los va? Espero que estén bien, espero que estén atentos Porque este video, como muchos me lo han pedido, hemos salido del estudio, de la habitación mía Hemos salido de la casa y nos hemos aventurado un poco más Ahí se ve el reflejo donde estoy teniendo la cámara Pero no importa, miren este vistón, señores y señores Como bien dice el título de este video, bienvenidos a Marte Bueno, pues a ver, estamos exactamente en el parque Timanfaya Estamos a la entrada, por allí, donde, donde, a ver, ubiquémonos Por allí al fondo podemos ver el letrero donde dice Welcome to the parque Timanfaya Creo que sea en inglés o español, por allá también, a ver Por allá también se alcanza a ver, se alcanza a observar A ver, le hago zoom a esto, a ver si se hace zoom Por allá también se alcanza a observar El welcome a Timanfaya Timanfaya, que es un nombre de película, ¿no? Bueno, el paisaje como tal, como lo están viendo También lo parece Bien, les acabo de decir, estamos a la entrada En este momento De el parque Timanfaya Por ahí escuché al señor, al vigilante Que la entrada cuesta 12 euros Gracias Gracias Bueno señores, una vez ya ha pasado la entrada Como podemos observar Estamos en una fila de más de 20 minutos Por Dios santo bendito Y por acá el martes hace calor Hace un calor sabrosito Bacano, chévere Todavía nos faltan un buen de coches De caros todavía por pasar Algo es lo que por ahí unos 10, 15 minutos Estamos donde deberíamos de estar Que se supone que vamos a acudir a un bus Y ese bus pues obviamente nos va a llevar de tour Por el parque de Timanfaya Bueno señores, como les dije Para personas como yo Que somos de movilidad reducida Hay opción para entrar en el bus No se dejen guiar con las agencias de viajes Que algunas veces no le dicen Que hay o no accesibilidad para gente Con alguna u otra discapacidad La hay en la entrada No te cobran Si tienes alguna o que otra discapacidad No te cobran Cobran a los que no tienen esa discapacidad Por lo tanto, como yo vengo con dos adultos El precio final fue de 24 euros Y pues a mí no se me corrió Bueno señores, aquí vamos a poder ver Una demostración de lo que hace el volcán Estamos a escasos metros Está metiendo como una mata Espero que se esté viendo bien Podemos ver que solamente con el calor del volcán Se va quemando el material cerco Y ya en el bistón que tenemos al fondo Parte de la función que acabamos de ver Fíjense, pues aparte de la función que vemos ahora Ahora vamos a ver Que el señor le va a echar agua A uno de esos huecos Y va a hacer Puff Que es como más o menos Puede funcionar un volcán en activo Metálico Que alcanza 10 metros de profundidad 400 grados de temperatura Primero frío el tubo Luego un fondo abierta toda el agua Se provoca el queso En una columna de vapor y agua Primero frío el tubo Luego dos segundos Hay que quitar la opción Que con el viento El fondo nos explotea el agua ¿No? Si era hasta el fin mío Pues quién sabe Vale atención 12 horas O sea, va a dar un corte Se ha combinado Uno Uno Me asustó Casi me levanto yo a la silla En este momento me voy Vamos a subir Muchas gracias amigo En el bus Muy amablemente los señores Nos están ayudando Para que podamos subir Ya en estos momentos Estamos en el bus Esta vez nos ve muy cerca Toda la gente está subiendo en este momento Nos fuimos de aventura Bueno señores A ver Estamos observando en este momento Vamos a salir Como ya les decía Que poder un bus Para poder recorrer el barque Así como tal Ya estamos en el Agradecido con el chofer Con todo el staff Que me ayudó Que cooperó A que yo pudiese estar Sentado en este momento aquí Para los que se preguntan Si hay o no Acceso A gente conmobiliar De lucida Si hay Si hay Aunque les diga que no Si hay Obviamente No te van a currar la entrada Pero A tus acompañantes Si que lo van a hacer Preferiblemente Vengan al lugar Mejor se van a Sorprender A continuación Vas a poder ver Un pedacito del tour Te invito a ti Que me estás viendo Para que vengas Y lo puedas experienciar Por ti mismo Disfrutalo Lanzarote De 807 kilómetros cuadrados De superficie Es de origen volcánico Esta isla Se alzó sobre el océano Hace unos 25 millones de años Como resultado De la acumulación De los materiales Procedentes De repetidas erupciones Entre 1726 Y 1730 Se produjeron Frecuentes temblores De tierra Y ruidos subterráneos Que ocasionaron El pánico De los habitantes Del interior de la isla Cierto No se ha escuchado Que está conduciendo Si no es una grabación Que te pone El cura de Yaisa Don Andrés Yo pensé que era El guía Que te hablaba Pero no Sorpresa Sorpresa Había dado comienzo El proceso volcánico Más importante De los producidos En época histórica En Canaria Y duró 6 años Con fases De distinta intensidad Pues Todo lo que están viendo Era lava Hace un buen tiempo La isla Que consiste En lava Todo esto Es tierra volcánica Aquí suelen Hacer Películas De Marte Del espacio vital Pero realizaron La película De Disney Marvel Eternos Gran parte De la película De hicieron aquí Y una parte También De hicieron En una isla Que se llama No muy lejos Aquí Fuerte Ventura Se sabe que este señor Sabe manejar Lo que ver Un camino tan cortico Tan angosto Y tiene su buena práctica Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En el histórico manuscrito Del cura de Jaisa leemos el siguiente relato el 18 de octubre de 1730 tres nuevas aberturas se formaron encima de Santa Catalina y de sus orificios se escapan masas de humo que se extienden por toda la isla acompañadas de una gran cantidad de escorias y cenizas que se reparten por todo alrededor hoy, casi tres siglos después la vida late ya en medio de la lava abriéndose camino con fuerza expansiva se trata principalmente de escarabajos y grillos muy parecidos posiblemente a los pioneros que llegaron a la isla hace millones de años el animal más grande conocido es un ave carroñera denominada guirre que nidifica en algunos de los cráteres de montaña del fuego y el más pequeño, un diminuto insecto cavernícola de menos de un milímetro de longitud el paisaje de Timanfaya aparenta ser un desierto donde la avidez y fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche de hasta 20 grados hacen que sea muy difícil ver algún animal y solo puedan observarse pequeñas plantas grasas o espinosas como en este paisaje del valle de la tranquilidad donde el tiempo parece haberse detenido oprimido por el intenso calor cuyo punto más alto está a 525 metros este volcán se haya cubierto de escores y cenizas pertenecientes a las seducciones del siglo XVIII pudiendo apreciarse en la cresta zonas más viejas que no quedaron totalmente cubiertas por las lavas modernas cuenta en que Hilario plantó una higuera que aunque pegó jamás dio fruto alguno porque la flor no podía alimentarse así hemos llegado al final del recorrido una vez más agradeciendo a la señora el bus gracias, gracias, muchas gracias admiren el silencio por unos cuantos segundos y lo hermoso de esta vista pollo cocinado con el calor del volcán ahí están los pollos bronceándose muy bien y bueno señoras y señores te quiero agradecer por estar aquí por ver este video muchísimas gracias recuerda que si te gustó regálame un like me ayudarías muchísimo gracias y nos vemos en el próximo video solamente será pronto pronto bravo